El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez firmó el contrato más lucrativo en la historia del deporte por 365 millones de dólares y con la plataforma digital Dazn, la que transmitirá sus próximas 11 peleas. Acompañado del promotor Oscar de la Hoya, el Canelo firmó el contrato que liga a la estrella Tapatía con dicha plataforma los próximos cinco años. El inicio del acuerdo será en la pelea del 15 de diciembre, cuando el mexicano rete por el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo al británico Rocky Fielding en el Madison Square Garden de Nueva York. También están incluidas al menos 10 funciones al año de Golden Boy Promotions. Notimex.